Bienvenidos a ser de vuelta con AutogameplayLog8tumorro, ahora de vuelta con TheWay Y bueno, vamos a terminar este maldito gameplay Porque de seguro ya se están aburriendo, yo también Pero tenemos que terminar una serie, ese es mi lema Terminar una serie, nunca dejar una atrás Así que vamos Ok, había una criatura aquí abajo y nos va a dejar de joder hasta que lo eliminemos Corre Corre Ok Ay diablos, tengo que tener cuidado Acá ese monstruito de mierda No me va a dejar en paz Puta madre Caí justo en la orilla Justo en la orilla, como es que se puede Caer en la orilla Amigos Ya casi Puta Puta, puta, puta Puta Listo, estoy aquí ¿Qué rayos era eso? Ok, voy a hacer un truquito a ver si funciona Voy a dejar este transporte aquí Y me largo Puta madre que la parió Ah, maldición Es en serio, primi, para correr Para saltar Para morir Uy 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 Puta que le parió Acá voy a estar tardando un buen rato Así que Voy a cascar cámara Rápido Puta madre Rápido ¿Vale? ¿Vale? ¿No? Uy ¿Vale? Uy 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 Estoy intentando llegar de vuelta hasta el otro lugar Sin morir Ni una Pinche Pez Vamos Salto Salto Vamos, vamos, vamos Sé que se puede Listo, ya estoy acá Y... ¡Déunos, corte! ¡Corre, wey! ¡Corre! 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 ¡No mires atrás! ¡Uy! ¡Wey, ven aquí! ¡Ven aquí! Espérame, Tim Tim, vamos, vamos Puta ¡Sí! 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 ¡Lo logré! ¡Por fin! Ok No sé qué hay por acá, pero seguro ya lo averiguaremos Vamos subiendo ¿Quieres ayudarme? Vamos ¡Ah! ¡Wey! ¡Diablos! ¿Quieres ayudarme? Por acá Por acá, sube 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 Salta ¡Uh! Sube 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 ¿Qué está? ¿Qué? ¿Qué diablos? Esas luces rojas ¿Qué diablos? Oh, genial Consola Traduciendo Ahora, ¿de qué sirve? Mover, activar, bloquear y ejecutar comando Listo de comandos Izquierda, derecha, abajo, arriba Abajo Abajo Derecha No, la verdad no tengo idea de qué se tapa esto A ver Ah, no, necesito esto, ¿no? A ver ¿En serio? Lista de comandos Abajo Derecha ¿Y por qué se está yendo arriba entonces? Eliminar, 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 eliminar Abajo A, B, S, D Acción Ahora ya no hace nada Maldición Vamos Eliminar, eliminar Vamos a Abajo No pasa nada Hay nada Ahora, ¿qué está haciendo? No entiendo qué está haciendo ahora Si pongo arriba Ahora se está yendo a la izquierda Esto ya no tiene sentido Se está yendo a la izquierda ¿Cuál está abajo? A ver, probemos Izquierda Nada Derecha No, 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 voy a eliminar primero los dos Izquierda A ver Nada Eliminar Eliminar Entonces Voy a la derecha Derecha es abajo Que inteligentes A ver Entonces derecha Abajo No, 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 no A ver Aquí no va Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sé qué hacer. Gracias. Arriba. Arriba. No voy a tener que empezar todo de nuevo. Arriba. 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 Desconocida No, 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 no ¿Qué diablos era eso? Creo que voy a hacer con el escudo, ¿verdad? Puta madre No, no, con el escudo no se puede Creo que sí, en serio Creo que puedo andar ¡Puta! Decidete dónde vas a apuntar ¡Verga! ¡Venga! ¡Verga! ¡Ya muérete! ¡Listo! Uno menos, ahora falta el otro ¡Ya muérete! ¡Ya muérete! ¡Ya muérete! ¡Listo, por fin, carajo! Esos huevones sí me están haciendo la vida difícil Y para qué estoy aquí ¡Hay otros! Por favor, dime que hay un punto de guardado ¿Qué pasa, Tim? ¡Recuerdo, recuerdo, recuerdo, recuerdo! ¡Payazo de recuerdo! ¡Vamos allá! Un recuerdo de nuestra mujer Es el doctor Ya te lo he dicho No podemos ayudarle Sé que estás furioso, pero... Lo único que podemos hacer es pasar sus últimos momentos con ella Lo único que puedes hacer es pasar sus últimos momentos con ella O sea, él está insistiendo Que le ayuden Que le hagan eso, ¿verdad? Que para ir a la... De la... Templo de la vida eterna Pero él no quiere O sea, dice Pasa tus últimos momentos con tu esposa Por favor No te hagas el imbécil ¡Ay, gracias a cielo! Desde ahí abajo Si me hubiera empezado desde el principio Me mataba En serio, me mato Me mato si eso vuelve a pasar ¡Ay, Dios! ¡En serio! ¡En serio! Tengo que pasar todo de nuevo A ver, espero que se dé la vuelta Muérete, pendejada Aquí sin hay espacio Casas en ruinas ¡Vamos! ¡Listo! Ahora sí, no me muero aquí Estoy bien Vamos arriba Aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba Ni siquiera sé a dónde estoy yendo Ni siquiera sé a qué estoy haciendo Y ni siquiera sé dónde está el templo de la vida ¡Ay, si paso esta! ¡Bua! ¿En serio? Tengo que estar saltando ¡Uy! ¡Bua! ¿En serio? A ver ¡Bua! En serio voy a estar haciendo esto otro puzzle de mierda ¡Bua! ¡Bua! ¡Puta! ¡Bua! 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 ¿Qué decía ahí? ¡Bua! ¿Tumbas! ¿De qué? ¡Bua! ¡Bua! tumbas antiguas por fin llegué si tanto sufrimiento pa putos de mierda enserio desde ahí no puedo saltar bien ya ahí 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 enserio quien mierda pone pinchos en un lugar así puta otra vez vamos a bajar y me muerto ahí abajo ahí hay pinchos pinchos estos pinchos ahora como bajo puta puta no ay dios desde arriba voy a tener que empezar todo verdad a madre no pues por favor otra vez los malditos pinchos no 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 quiero hacer eso esta madre malditos pinchos ay voy a tener que pasar un rato aquí otra vez puta puta no ya me estoy ya me estoy bloqueando ya me estoy bloqueando puta No puedes ¿Por qué? ¿Por qué no salta tan rápido? ¿Por qué no salta tan rápido? ¿Por qué no salta tan rápido? Por favor, ahora no hay... Por favor, ahora no hay... ¿En serio? ¿Por qué no salta tan rápido? 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 ¿Por qué no salta tan rápido?